¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez. Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a repasar de inmediato los titulares de esta jornada. La trama de corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht se está extendiendo hasta Perú. Les contamos los detalles en noticias de nuestra América Latina. Y en Brasil crece la desigualdad social. Esto es un flagelo que está afectando a la mayoría de la población. Y el gigante tecnológico chino Huawei suministrará redes de quinta generación a Alemania. En Economía 360 usted tendrá todos los detalles. ¡Gracias! La trama de corrupción en torno a la empresa de la constructora brasileña Odebrecht salpica a funcionarios del gobierno de Perú. Fiscales peruanos se presentaron en la ciudad brasileña de Curitiba. Esto es en Brasil para interrogar al ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, sobre los presuntos vínculos de corrupción con el funcionario del gobierno peruano. Barata habría dicho a los fiscales que había dado dinero a las campañas presidenciales de varios políticos, incluido el ex presidente Alan García. Los investigadores verifican si las contribuciones no reportadas de la campaña de Odebrecht fueron parte de esos esquemas de lavado de dinero. La empresa brasileña aceptó el pago de sobornos en relación con seis contratos en Perú, de los cuales dos involucran a la construcción de una carretera que une Brasil y Perú durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo y otros dos se relacionan con la construcción del metro de Lima bajo el expresidente Alan García. La Cámara Colombiana de la Confección denunció incumplimientos de acuerdos con el gobierno y anuncia su adhesión a próximos plantones como medida de protesta. El gremio, que representa unas 70 mil empresas textiles en el país, señaló que el gobierno no ha cumplido con su promesa de elevar los aranceles a las importaciones de prendas de vestir. La Cámara indica que los artículos 274 y 275 incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 establecen un aumento en los aranceles para importaciones de textiles de 15% al 37.9%, cuando su precio sea inferior o igual a 20 dólares por kilo. Sin embargo, el gobierno argumentó que el aumento de los aranceles afectaría a 47 millones de colombianos que pagarían más por sus vestuarios. Entre otras promesas incumplidas están el IVA diferencial para las confecciones hechas en Colombia, la reducción del costo de energía para empresas del sector, un incentivo para las exportaciones textiles y confecciones y fijar los máximos aranceles compensatorios permitidos por la OMC. En Panamá, el gobierno nacional emitió un decreto que declara la carne bovina como un producto para la economía del país. La medida quedó establecida en el decreto del gabinete número 29 y se extiende para la proteína animal en sus presentaciones, como son fresca, refrigerada, congelada, salada, ahumada o procesada, así como todos los despojos comestibles. La medida busca evitar que las importadores saludan la protección arancelaria establecida para este rubro que va desde 25% al 30% de arancel. Con la entrada en vigor del decreto no está permitido aplicar exoneraciones del 3% de arancel a aquellas industrias o procesadoras que importen insumos, materias primas o bienes intermedios bajo las leyes de fomento industrial. Y el uso de las criptomonedas sigue su ascenso como un medio alternativo para lograr el intercambio comercial. Esto es en Uruguay, unas 10 empresas ya transfieren o reciben recursos desde el exterior cada mes a través del blockchain, un sistema encriptado de almacenamiento y transmisión de datos en la red de Bitcoin. De acuerdo al medio local El País, esa es la cantidad de empresas que lo hacen a través de la compañía argentina de tecnología Vitex, que opera en Uruguay desde el año 2018 y que también lo hace en Chile y Paraguay. La directiva de marketing de Vitex sostiene que las operaciones están vinculadas principalmente a pagarle a los colaboradores en el exterior o para cobrar exportaciones. Los montos de las transacciones oscilan entre los 5.000 y 100.000 dólares. Asimismo, los beneficios de transferir con blockchain en comparación con la red SWIFT son menores de costos, mientras que los bancos cobran entre 25 y 150 dólares o hasta 6% de la transacción en Vitex. El cobro ronda en 1% del monto transferido. Igualmente, otra de las ventajas en el uso de las criptomonedas es la tasabilidad de las operaciones, ya que el pago se realiza en el mismo momento y el dinero no se pierde como en los bancos. Y el sistema de seguridad social de Uruguay será sostenible hasta el año 2040. Vamos a revisar esta información de la agencia latinoamericana Prensa Latina que está allí en su pantalla como referencia. Uruguay tiene hoy uno de los mejores sistemas de desigualdad social de América Latina sostenible hasta al menos el año 2040. Esto lo afirma el ministro del Ramos, saliente del gobierno del Frente Amplio, Ernesto Morro. El criterio lo fundamentó durante la celebración del décimo aniversario del Centro de Estudios en el tema y la administración del Banco Previsión Social. Morro explicó que hoy el BPS recibe la cuarta parte de la asistencia financiera que necesitaba en 2005 y lo hace con 5.000 personas cotizantes más y 70.000 empresas más. Reconoció que el sistema uruguayo debe seguir mejorando con tranquilidad si se toma en cuenta todos los factores y cree que hay un espacio suficiente en forma gradual con diálogo social, político y técnico, realizar cambios periódicos que garanticen los derechos de la gente. Y en Brasil, la empresa estatal de hidrocarburos Petrobras anunció su intención de dejar de distribuir gas a lo largo del año 2020. La decisión de ceder espacio al sector privado fue confirmada por el presidente de la petrolera Roberto Castelo Branco. De acuerdo con el vocero, la operación se hará en el segundo semestre de 2020 en referencia a la venta de gas Petro, subsidiaria que reúne a 20 distribuidoras de gas hasta 2015. Petrobras era la dueña exclusiva de gas Petro, pero en ese mismo año vendió 49% a las empresas japonesas Mitsui, de quien ahora depende para poner deshacer completamente de sus actividades en la distribución de gas. La desigualdad social en Brasil será nuestro tema que estaremos revisando al regreso de esta pausa. No sea parte, manténgase en citoría. No sea parte, manténgase en citoría. Música El actual gobierno de Brasil dirigido por el mandatario Jair Bolsonaro sigue sin poder dar una respuesta a la creciente desigual social en ese país. El gobierno ha apelado por reformas laborales y previsionales, así como la privatización de los servicios y la industria de los hidrocarburos. Todo esto para tratar de sacar la economía adelante. Sin embargo, las medidas siguen sin favorecer a la mayoría de la población. Según la Encuesta Nacional de Muestra Continua de Hogares, en Brasil se profundizó la concentración de ingresos en los sectores más pudientes desde 2018. De acuerdo al estudio, el ingreso promedio del grupo más rico, es decir, el 1% en el país, creció 8,4%, mientras que el 5% más pobre cayó 3,2%. En términos reales, el ingreso de los trabajadores más ricos pasó de $25,593 a $27,744 y, en contraparte, las ganancias de los más pobres bajó de $158 a $153. Con esta relación, el país ocupa la posición número 15 entre los desiguales del mundo. En cuanto al índice Gini, que mide la concentración de ingresos y desigualdad, se reflejó un aumento de 0,509 puntos en 2018, después de mantenerse estable en los dos años anteriores, en 0,501. De hecho, en los últimos años, el mejor resultado del índice Gini se había observado en 2015, cuando estaba en la presidencia la mandataria Dilma Rousseff, y el puntaje llegó a 0,494. Y los motivos para el incremento de la desigualdad son muchos, pero el más importante fue el aumento de la precariedad del mercado laboral. Les mostramos todos los detalles a continuación. El aumento de la precariedad en el mercado laboral es el principal motivo de la desigualdad en Brasil. En 2018, habían 35,42 millones de personas laborando en la informalidad. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IBGE, Asimismo, la desigualdad ha aumentado porque los ingresos reales de la mitad más pobre han disminuido o aumentado mucho menos que los más ricos, especialmente en los últimos años. En ese sentido, el ingreso mensual promedio obtenido del trabajo por el 1% más rico de la población brasileña en 2018, alcanzó 33,8 veces la ganancia obtenida por el 50% más pobre. Los datos del 2018 no difieren mucho con los de este año. En ese contexto, el número de trabajadores en condición de informalidad en el trimestre finalizado en septiembre pasado, rompió un récord de la serie histórica iniciada en 2012 y alcanzó el 41,4% de la fuerza en trabajo ocupada en el país. Así lo revelan los datos de la Encuesta Nacional Continua por muestreo de domicilios del IBGE. Además, el estudio revela que en dicho periodo, el número de empleados que trabajan en el sector privado sin contrato formal alcanzó los 11,8 millones de personas, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al trimestre anterior. En medio del elevado índice de la desigualdad, ingresos y dificultades laborales, el Senado brasileño sancionó a finales de octubre una polémica reforma provisional que fue impulsada por el mandatario Jair Bolsonaro. Bajo el argumento de ahorrar más de 217 mil millones de dólares en los próximos 10 años, el gobierno obliga a los trabajadores a realizar más años de aportes para recibir el beneficio pensional. La nueva propuesta decreta el final de la jubilación por tiempo de contribución. Esto quiere decir que los trabajadores del sector público y privado deberán tener al menos 62 años en el caso de la mujer y 65 los hombres para recibir la pensión. Cada trabajador, al retirarse, tendrá derecho a una pensión calculada sobre el 60% de todos los salarios recibidos en vida, pero para tener el 100%, el trabajador deberá contribuir durante 40 años. Opositores a la reforma señalaron que la propuesta gubernamental está basada en el capital y tiene como objetivo excluir el sistema de seguridad social concebido en la Constitución de 1988. La tecnología de quinta generación de Huawei está presente en Alemania. Todos los detalles se los contamos al regreso de esta segunda pausa. El gigante tecnológico chino Huawei y la empresa finlandesa Nokia suministrarán a la alemana telefónica Deutschland sus actualizaciones para las redes móviles de quinta generación. Esto lo informó en su página web la empresa que opera la segunda mayor red inalámbrica del país germano. Asimismo, el comunicado de la compañía alemana señala que sus clientes podrán disfrutar de la nueva tecnología el próximo año a partir del primer trimestre. En este sentido, la telefónica empezará a introducir la red de quinta generación en las principales ciudades del país, entre ellas Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia y Frankfurt. Y para finales de 2022, se prevé que su uso ya se extenderá a un total de 30 ciudades alemanas. Por otra parte, la telefónica Deutschland dijo que su cooperación con las empresas extranjeras dependerá de que reciban la certificación de seguridad por parte del gobierno alemán y agregó que tienen en cuenta el incompleto proceso político que busca establecer nuevas normas de seguridad. Y el sector industrial de la Eurozona registra una caída de su producción en el undécimo mes del año. Datos difundidos por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat revela que la producción industrial de la zona euro cayó 2.2% en octubre pasado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que a nivel intermensual disminuyó 0.5%. En los 19 países que comparten el euro, la producción cayó 3.6% en los bienes de capital e intermedios y un 2.5% en la energía entre las economías de la eurozona. La producción industrial de Alemania fue la que más se contrajo en octubre en 6.3% frente al mes de septiembre. En Argelia, con informes preliminares que muestran una participación del 33%, culminaron las elecciones en las que 24 millones de personas fueron llamadas a elegir al próximo mandatario del país. Desde las 8 hasta las 19 horas local de este jueves, más de 61.000 centros de votación estuvieron abiertos para que los argelinos eligieran entre cinco candidatos quién sería el nuevo presidente de ese país. En este sentido, se esperan los reportes preliminares de resultados por parte de la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones. Estos comicios ocurrieron en el contexto de diversas movilizaciones en la ciudad capital, Argel, en las que opositores llamaron a la abstención y exigieron nuevas elecciones en las que ningún candidato estuviese relacionado al expresidente de ese país. Argelia es un país donde sus principales recursos son gas, petróleo, hierro, plata, cobre, entre otros. Asimismo, el país le suministra a España más del 60% de la energía que consume la nación ibérica. Y las acciones de Aranko se han vuelto a disparar 10% este jueves en la apertura de la bolsa Tadabul y han alcanzado un precio de 10.32 dólares. La petrolera saudí Aranko, la más grande del mundo, ha superado este jueves el valor de 2 billones de dólares en su segundo día de cotización. Aranko ha ofertado alrededor de 1.5% de sus títulos en las últimas semanas, dentro de un proceso de suscripción de su oferta pública de venta que salió en 25.600 millones de dólares y un valor de 1.7 billones de dólares antes del debut de la petrolera este miércoles en Tadabul. La OPB ha conseguido dinero fundamentalmente de inversiones saudíes y de la zona del Golfo. Y precisamente de petróleo vamos a mostrar en nuestra pantalla a esta hora los indicadores petroleros. Al cierre de la jornada de este jueves, el barril de petróleo intermedio de Texas marcó 59.49 dólares el barril, subió a 1.31%. Bren de referencia en Europa se ubicó en 64.76 dólares, el barril al alza con 1.43%, el crudo venezolano 369.28 con un aumento de 6.34 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de impacto económico. Recuerde visitar todas nuestras redes sociales. A todos muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!